Hola que tal majas y majos Soy J.O. AgroBattle Acabamos de ver El trailer de la Gamescom 2016, la feria Alemana De Metal Gear Survive Desarrollado Por Konami, tiene el Fox Engine Gráficamente está muy bien Estéticamente está muy bien Es Pues si nos plantamos 10 años en el pasado, podemos decir Es una expansión, porque Parte de todo lo que ya tenemos En Metal Gear Solid 5 con el Fox Engine Así que es una expansión de Metal Gear Solid 5 Metal Gear Survive Vale, empezamos Ahora mismo está renderizando La video reacción para subirse al canal Empezamos Viendo La secuencia final de Ground Zeroes Snake El auténtico Big Boss Spoiler Escapa en el helicóptero con Kaz Con Paz, con Chico Y contigo Contigo, tú como jugador De la saga Metal Gear Solid Escapan todos ellos contigo En ese helicóptero Luego ocurre un percance Y Big Boss Pues Su leyenda Sois tú Como jugador de la saga Durante tantos años Y Big Boss Como personaje dentro del juego En fin Toda esa realidad Que Kojima nos quiso meter Que a mucha gente nos gustó A mí me encantó Bueno, entonces Volvemos a Metal Gear Survive Se van en helicóptero Y tú Como Como soldado De la Mother Base Como Diamond Dog No, perdón Diamond Dog no Como En fin De la Mother Base No recuerdo ahora Pues te quedas tirado Te quedas tirado Y dices No os vayáis sin mí A ver La opción Vamos primero A A analizar O a Opinar Acerca de Que hayan hecho esto Partiendo de Metal Gear Solid 5 Y no Lo que queremos los fans Konami Lo ha hecho mal Konami lo ha hecho mal Lo sabemos hace mucho tiempo Konami Desde que borró El Aideo Kojima Game Solo tira que para abajo De verdad Entonces Se ha echado Se ha echado en contra Muchos, muchos seguidores De la saga Muchos seguidores Ya no solo de la saga Sino del propio Aideo Kojima Hay gente que le gusta Metal Gear Pero dice Aideo Kojima es un flipao Es un Todo esto, ¿no? Pero bueno También hay otra parte De los seguidores Que nos encanta Aideo Kojima Y yo me incluyo Entonces A los más Fanáticos Fanáticos en el más sentido Porque se puede ser un seguidor No fanático O si fanático A los más fanáticos Que entiendo Que los hallan Y no los hallan Con el hecho de quitar a Kojima Ya te los has echado en contra Konami Que es tu decisión Pero te los has echado en contra Entonces Entonces Luego pues El caso es ¿Qué puedes hacer Para recuperarnos? ¿No? Para recuperar A los que tengas en contra Yo ya lo he dicho En varios blogs Que cuando vea el producto Si me llama Yo lo jugaré No me puede llamar Sí, me puede llamar menos Porque al fin y al cabo Es el Fox Engine Y tiene pinta Pero no me puede llamar Menos la mecánica O sea La temática Que han elegido Todos mis colegas Los que me conocen Saben que a mí Los juegos de zombies Que no son zombies ¿No? Lo que aparece Te puedes creer Que es algo así Derivado de los Skulls Pero es que es muy The Walking Dead Tío No me llama O sea Lo voy a jugar ¿Qué pasa? Solo hemos visto cinemática Ni siquiera hemos visto gameplay Pero hay mucho Golpe con palo Mucha peleita Se ha visto Tiro con arco No tiene por qué Ser diferente Pero bueno La mecánica del combate En principio Debe cambiar Porque Porque ahí hay mucho combate Y Y a pelearse con un tubo No sé Cómo va a ser No me No me No sé Ya te digo Lo puedo llegar a probar Pero Volvemos a Konami ¿Qué tenías tú que hacer Para recuperar a Ya no a todos Porque nunca se puede contentar a todos Ni Hideo Kojima Los contenta a todos Ni Hideo Kojima Ni nadie ¿Qué era lo más fácil Para ti Para recuperar fans? Pues ya lo sabes Ya lo sabes Hacer remakes Todos los fans Antes de que se Descartara Kojima En Metal Gear Todos los fans Queríamos remakes Remakes del 1 Remakes de los 2 originales Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake El remake del 3 Mucha gente lo pedía Al final ha llegado un remake del 3 Pero es una Tragaperras Es una máquina Recreativa Recreativa Digo yo Perdón Una máquina De Coño De juegos de azar De Una pachinko Como por lo visto Lo llaman en Japón Una Tragaperras De Metal Gear Ahí hay Demasiada calidad Para mezclarlo Con una Tragaperra Luego tiene una serie De minijuegos Tontos y raros Pero bueno Las cinemáticas Las han cogido tal cual Les han dopado El Fox Engine Porque la cinemática Es la misma Las animaciones Son las mismas Pero en el Fox Engine Obviamente Pues con nuevas Tal vez Tal vez No quiero arriesgarme Captura facial Un poco más O sea No puedes decir Uy que bien lo han hecho Que bien se lo han trabajado Mentira Trabajado está Desde el año 2003-2004 Sí Que en 2005 Llegó a Europa Eso trabajado ya está Lo han cogido Porque eso seguro Que está de alguna manera Digo yo seguro No tengo ni idea No soy programador Pero bueno Yo creo que eso Quedará en algún sitio Porque yo he editado Un huevo de vídeos Y todavía tengo un montón De esas cosas En el ordenador O sea que Tiene que quedar El archivo En algún lado Simplemente Pues lo han copiado Pues mira Estos datos de movimientos Aquí al Fox Engine Y ya está No tiene mucho trabajo Y no hace falta Que tenga mucho trabajo Si lo que queríamos Era un remake Bueno yo personalmente Los quería de los Metal Gear originales Pero no pasa nada Ya podía ser de los Originales Del 1 Del 3 Konami Tenías que hacer eso Si es que era Lo menos arriesgado Y lo más productivo Para ti Para que los fans Dijeran Venga va Che Me lo compro Todavía no me cae bien Pero va Me lo compro O lo pruebo O yo que sé Tenías que hacer eso Pero no pasa nada Seguimos Más opciones Que tenía Konami Podía hacer un juego De Grey Fox A mi personalmente No me No me No me encanta Grey Fox O sea Es un personaje Que me gusta Ojo Pero no me encanta Esto como Todos los seguidores Querían Rising Con Grey Fox También es verdad Que a mi Raiden me gusta Eso es verdad No me gustó Jugar el 2 Con Raiden Pero bueno Raiden Como personaje Me gusta Eso aparte Pero luego Que lo querían El remake O sea El Rising Lo querían Con Grey Fox Que querían Que apareciera En The Phantom Pain Que yo Si Me hubiera Sinceramente Me hubiera molado Verlo Pero bueno Que parece Que se quiere mucho A Grey Fox Yo no tanto No es que no me guste Para nada Ya lo sabéis Me encanta Pero no es como Así como Wow Entonces Podían hacer un juego Con Grey Fox Podían hacer un juego Con Ocelot Podían hacer un juego Con Liquid Podían hacer un juego Que ya dijo Kojima Que le hubiera gustado Hacer con The Boss Y la unidad cobra El desembarco De Normandía Corani No quieres hacer un remake Fíjate si tienes ahí Para meter trama Pero Pero escucha No solo no haces un remake Sino que si lo haces Pero no para consolas Vale Luego Te pones a hacer otra cosa Y haces Y no haces Lo que los fans quieren Si este juego A lo mejor mola Si Quién sabe Joder Si a lo mejor mola Pero con a mi tía La madre del cordero Estás toloca No voy a hablar mucho más Porque a veces se graba Por cierto Dejadme en los comentarios Chavales Los que tengáis Play 4 Intentáis hacer capturas Sabéis que se capturan Los 15 últimos minutos Tal y cual Últimamente Creo que es porque tengo El disco duro Petado Últimamente Le doy a grabar Y cuando Voy a ver lo que he grabado Realmente La grabación no está Desde el inicio Sino que a lo mejor Desde medio vídeo Entonces yo me he tirado 15 minutos hablando Y se han grabado 7 Así que no me quiero Ostender mucho No voy a hacer que me pase Y me gusta que me salga Del alma Y lo escuchéis No me gusta Ay volver a repetirlo Porque tengo que hablarlo En fin Impresiones de Metal Gear Survive Konami Lo que tenía que hacer Ya hemos visto Que no lo ha hecho Volvemos a Metal Gear Survive The Walking Dead Muchos zombies A ver Digo The Walking Dead Pero puede ser Joder El Dead Rising Se llamaba el de Capcom El El juego este Joder Que era Unas vacaciones Y también muchos zombies No me gustan los zombies O sea A ver No me gustan ahora No mentira No me gustan hace años Pero es que Como hace años Todos los juegos Tienen su versión Con zombies Hasta el Red Redemption Ya no es que no me gusten Ahora es que los aborrezco Me dan Me dan Rechazo Entonces Metal Gear Survive Con zombies Con palos Que por cierto Lo que pasa justo después De que se vayan En el helicóptero Big Boss Tú Paz Kaz Chico En fin Después de eso Hay una especie de extracción No vi a Fulton En la videoreacción He dicho Fulton Pero no es que sea Fulton Sabéis que luego está El agujero de gusano Cuando lo he visto He dicho Perdona Porque hemos fusionado Aquí Dragon Ball Z Y sus poderes Del ki Y todo esto Pero He caído Y digo Espera No te flipes Que Metal Gear Siempre ha sido Muy loco Vale Seguimos chicos Estaba hablando De la extracción Esta de agujero de gusano Que por qué He visto que se mezclaba Metal Gear Con cosas muy muy flipadas Si Metal Gear Siempre ha tenido Cosas flipadas Y El agujero de gusano Ya aparece en Metal Gear Solo 5 Así que no podemos decir Wow Se ha flipado Konami Wow Sin Kojima No saben hacer cosas No mentira Ya Ya eran cosas flipadas Antes Entonces Vemos Eso Una extracción De agujero de gusano Masiva O sea Eso Más que un agujero de gusano Eso era Un Un agujero negro Que lo chupaba todo Fue una Fantasy 10 Al principio Eso era Sin No sé Ha sido Ha sido raro Es verdad Que Metal Gear Tiene sus cosas Tenía Tenía sus cosas Pero ha sido muy raro Ver Joder Es que era Final Fantasy 10 Estabas viendo El inicio De Final Fantasy 10 Pero vale Vale Pues algo chupa Y aparecéis En un sitio Voy a más o menos A reverlo Para 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 la impresión Pues eso Se lo llevan El pavo se queda Más solo que la una Que por cierto Primero Rubio Luego Moreno Simplemente será otro personaje O que estaba en Super Guerrero Y ahora ya no Super Guerrero Es que en Valenciano Se decía Super Guerrer Y en Castellano Super Saiyan De hecho Viene del japonés Lo de Saiyan Supongo Saiyajin Vale Pues estaba en Super Saiyajin Y luego no O es otro personaje Simplemente Vale Pues eso Os chupa Y caéis En lo que parece Rust Palace O un escenario parecido Y ahí Y ya empiezan a ver Pues cosas muy raras Joder Zombies O no zombies O yo que sé Y bueno Metal Gear Survive Le viene el nombre al pelo Porque Porque es que es muy The Dice Land Era el nombre Que antes no me acordaba The Rising Muy El juego este De De sobrevivir No me acuerdo Como se llamaba Pero bueno Da igual Joder The Last of Us Estoy insultando A The Last of Us En fin Estos bichos Que dices Son muy feos Tío Y digo Vale Es que a lo mejor No son zombies Joder Ya lo he dicho antes Pueden ser como los Skulls Y toda esa En fin Lo de los Las bacterias Y Me lo puedo hasta creer Pero es que la temática Aunque no sean zombies La temática es tan Igual Es que Joder Estamos viendo Creo que era la segunda O tercera temporada De The Walking Dead Estamos viendo Un juego de zombies Aunque los malos No sean zombies O sea Si es que Nos viene a dar Lo mismo No sé Chicos De verdad que Me ha pillado De sorpresísima Estaba en el currete Y justo Nada A un par de minutos De terminar Me empiezan a llegar Whatsapp Pam 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 Y digo Joder Alguien Ha pasado algo grave Nada Cuando salgo Miro Whatsapp Será mi querido TT Games HD Tío Gracias por avisar Un saludo No esperaba Que hubiera nada De Metal Gear En esta Gamescom Pues TT Games Me ha avisado Cristian Un colega Con el que jugaba Metal Gear Online 2 También Por Facebook Y eh tío Has visto Que pasa Me pego un tiro Y he salido Chiscando ruedas Del curro Y digo Voy a ver que es esto Voy a grabar Voy a hacer impresiones Y es muy raro Es muy raro Es malo Bueno No diría que es No sé Joder Es Eh Ya lo sabíamos Mucho Iban a prostituir Metal Gear Pues Yo no sé Si es más Prostituirlo Esto O la máquina De Pachinko Porque al fin y al cabo Esto Pues bueno Los que juegan A videojuegos Pues todavía Lo pueden jugar La máquina De Pachinko No sé No lo sé Joder Pero bueno Es que ya Ya se sabía chicos Ya A alguien le pilla de sorpresa A mi no Es Es A ver Espera Lo que me pilla de sorpresa Tampoco me pilla de sorpresa Porque que quiere Konami Quiere vender Y que vende últimamente En los videojuegos The Last of Us En fin Muchos zombies Pues Pues que hace Konami Pues dice Pues mira Si me meto en videojuegos Si me meto Porque ahora mismo estoy en Pachinko Si me meto en juegos Pues voy A lo que triunfa De Last of Us Pues vamos a meter zombies Todos los juegos Tienen versión con zombies Call of Duty Red Dead Redemption Lo he dicho hace un momento Pues le meten zombies Joder Si es que Que esperábamos La madre del cordero Y ahora vamos Después de haberlo flipado Vamos Un análisis No muy profundo He visto el trailer una vez Y he pasado secuencias Para ver Un par de cositas Un análisis profundo Yo no soy a lo mejor De análisis profundo No como por ejemplo Pues otros John Yeah Le mete mucha caña A Python Selkan Que no lo conocía Lo conocí gracias a Diamond Dogs Mi coleguita de MetalGash A World Joder Le dan Le dan al coco Y le dan meses Para hacerse un pedazo Y son vídeos muy currados Pero yo pues Como me viene Algo más Algo más profundo Pues eso Que no hemos visto Nada de gameplay Solo hemos visto cinemática Así que no sabemos No tenemos ni idea De qué tipo de juego va a ser Si va a mantener un control Como The Phantom Pain O le van a cambiar el control El Es que yo no veo el control En plan Phantom Pain Pegando palos Y peleando Porque si Está muy guapo el CQC En The Phantom Pain Pero son Es una secuencia Realmente no hay un combate Es una secuencia Tú llegas Y o le das un solo golpe O lo tiras O le das varios golpes Pero es una secuencia Quitando Que joder Te pueden hacer una contra Y tú Y lo desarmas Nada Realmente no hay un combate Ahí No es Tekken No es Street Fighter No digo que sea tan Profundo Como Tekken Pero no es ni Tekken Ni Street Fighter Ni Virtua Fighter Ni Dead or Alive O sea Es una secuencia Tú le das al botón Y la secuencia Se cumple Inicia y acaba Es un darle apply A algo que va a ocurrir Y ya está Entonces En este trailer Se ha visto peleando Con un bicho Feo Un zombie Un Skull zombie Se ha visto peleando Pero claro Es que como no se ha visto De forma jugable No sabemos Que va a haber No sabemos si va a haber Una mecánica De combate Coge un palo Bueno pues coge un palo Y le pega Seguramente podrás jugar Con ese palo Es que es muy raro Por eso digo No sé si el control Va a ser como De Phantom Pain O va a cambiar Se me ocurre ahora mismo Hablando antes de Final Fantasy X Final Fantasy XII Cambió un poquito Cambió Bueno Cambió mucho Pero bueno Seguían siendo combates De tú En el mismo frente Lo de los vestidos Era diferente Final Fantasy XIII XII También cambiaba bastante Entonces A lo mejor no es tanto Como una expansión De The Phantom Pain Y es más No sé Yo no No tengo ni idea Cómo va a ser exactamente Pero bueno Veamos Veamos Tampoco digamos A ver No puedo decir que es bueno A mí no Seguramente A mucha gente Le haya gustado Y con mucha gente Me refiero a Más de mil personas En el planeta entero No un porcentaje alto De todos los seguidores De Metal Gear Sino que Coño Pues más de mil personas Sería difícil Que no le haya gustado A más de mil personas Rápidamente Dos mil trescientos ochenta y nueve likes En 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 Youtube Así que bueno Sí Hay gente a la que le gusta Obviamente En porcentaje Es un diez por ciento Porque tiene Veintiún mil dislikes Entonces Bueno Ya No sé Qué trama va a tener Qué Por qué O sea Es que Partiendo de Metal Gear Solid 5 Están jodiendo la marrana Porque todo lo que ocurra No podemos tomarlo A ver Para mí Personalmente La saga Terminó La saga terminó Con Metal Gear Solid 4 Y volvió a terminar Con Metal Gear Solid 5 Porque Porta Belux Obviamente No iba a ser el final Obviamente Entonces para mí La saga Acabó en Metal Gear Solid 4 Y no es que no me guste El 5 Me encanta Yo sé que Falta producto En Metal Gear Solid 5 Pero me encanta Igualmente Entonces Todo lo que venga después Si quieres Te lo puedes tomar Como canónico Pero para mí Metal Gear es Lo que ha hecho Kojima Y Puedes contar Porta Belux Si quieres Porque al fin y al cabo No era un descarte De Kojima Era otro producto Al margen Como Metal Gear Rising No sé Pero De repente Poner El juego De Konami Partiendo directamente De Ground Zeroes Es una locura Muy grande ¿Qué te pueden contar? Lo que pasa En los 9 años Del coma Si Te pueden contar Algo así Pero Pero Muy raro No es raro No me esperaba Que hicieran algo así Teniendo Teniendo en cuenta Que tal vez No iban a hacer Ni un remake Ni nada Que iban a hacer Un título Con su trama propia Yo pensaba Pues O un reboot O años después O años antes Pero no esperaba Algo entremedio Que Que te altera Te altera Todo lo que viene después Te lo altera Entonces O tenía que ser Mucho tiempo antes En plan Lo de The Boss Que al fin y al cabo Tampoco lo hubieran cambiado tanto Porque ya tienen Un pedazo de personaje Si llegan a cambiar La The Boss Te cagas Entonces No sé Me parece extraño Vale Tiene un margen De 9 años Para hacer trama ahí Pero Pero Mira Platinum Games Le dijo A Kojima Le dijo Vale Si quieres Te hacemos el juego Pero no Te hacemos el juego Que tú tienes en mente El juego de Kojima Productions Que tenía en mente Era Lo que pasaba Entre Metal Gear Solid 2 Y Metal Gear Solid 4 Como Raiden Pasaba de ser un soldado De armas de fuego A un soldado De arma blanca A ser un ninja Es verdad que al final Del 2 Pues ya vas un poco La katana De Olga Pero bueno Te van a contar eso Y te van a contar Cómo rescataba a Suni Pero Dijo Platinum Games Mira Si te hacemos el juego Y tenemos que hacerte Esa Esa Ese margen Ese Joder Tramo temporal Nos podemos inventar Lo que queramos en el medio Pero Tenemos que empezar Por un punto Perdón Empezar por un punto Es poco relevante Tenemos que acabar En un punto Que te lleva A Metal Gear Solid 4 Y dijo Platinum Games ¿Quieres que te lo hagamos? Bien Pero te lo hacemos Posteriormente Y así al final Nos podemos explayar Lo que nos dé la gana Podemos contar Más o menos Aunque la trama Las cinemáticas Estaba La propia Kojima Productions Implicada Además de Platinum Games Pero bueno Dijeron Che Queremos contar Lo que nos dé la gana No nos encierres Con tener que contar Un final Que nos lleva A Guns of the Patriots Kojima aceptó Hicieron el juego Y bueno A mí me gusta Hay gente No es un Metal Gear No lo es Pero a mí Pues es un gran juego de acción Entonces Se están metiendo Es lo que te digo Se están metiendo En un punto En el que tienen que acabar De una manera Más o menos No muy loca Para que te puedas creer Que después de eso Ocurre el despertar del coma O vete tú a saber Es una locura Lo que han hecho Y no hemos visto nada Hemos visto una cinemática No sabemos cuál va a ser la historia No sabemos cómo va a ser jugablemente Y no voy a decir mucho más Chicos Nos quedamos ahí Vamos a ver Estos días Van a salir un montón de análisis De impresiones De tal Información Seguramente Hasta la próxima Feria No veamos Nada oficial En plan trailer O jugabilidad O en fin Y lo dejamos ahí Chicos Esta es Así a bote pronto Es mis opiniones Mis impresiones De lo que hemos visto Es una No me lo esperaba Y además de que no me lo esperaba No me gusta especialmente A mí En concreto Porque no me gustan los zombies Pero me imagino A gente Que si les gustan Los juegos En plan Coño Pues de este palo Y aún así Siendo fan de Metal Gear Decir Es que Metal Gear No va por ahí O sea Me imagino Pues eso Un 10% de gente Le ha dado like Y le habrá dado like Porque tiene Fox Engine Y poco más Porque dice Bueno Pues puestos a hacer algo Por lo menos Han respetado el Fox Engine Que es un pedazo de motor Lo dejamos ahí chicos Dejadme en los comentarios Vuestras impresiones Esto va a tardar Mucho en subirse El El vídeo Primero Que es la videoreacción Va al 27% de subida Son dos minutos y medio Y va al 27% Y le queda una hora Para subir dos minutos y medio Así que todo lo que he charrado ahora Primero lo tengo que renderizar Que no es que tarde tanto No le voy a poner cositas Voy a poner el logo De J.O. Acrobatel Sarabi Y ya está Entonces renderizar Bueno No va a tardar mucho Pero como al final Va a ser un vídeo de 20 minutos O 25 Pues Hasta las tantas De la noche O de la madrugada No va a estar Pero bueno Espero que hayáis Disfrutado Estas divertidas Porque ¿Por qué lo he tomado con humor? Joder Estas divertidas Opiniones Impresiones De Metal Gear Survive Dejadme en los comentarios Chavales Si lo estáis flipando Como yo Si a alguno le ha gustado Que os puede gustar A mi me ha gustado Que tenga el Fox Engine Y me ha gustado Que los personajes Respetan un poco La estética De De los soldados De la Mother Base Eso me ha gustado Pero no tengo ni zorra Como va a ser el juego No tengo ni idea La historia No me ha gustado Que tenga zombies Es una locura Así que Like, comentar, favoritos Chavales Compartidlo por ahí Que eso siempre ayuda Gracias por estar ahí Y Bueno ya sabéis J.Grobatel En muchos lados En Twitter Twitch Facebook Instagram En Instagram Estoy subiendo unas fotos muy chulas Así que ahí lo dejo Y gracias chavales Por estar ahí Nos vemos en próximos vídeos E id con Dios ¡Grobatel! ¡Grobatel! ¡Grobatel!